¿Qué le ha pasado al precio de la plata y el oro? ¿Por qué ha bajado tanto? ¿Este es el fin de la tendencia? ¿Y qué va a hacer el precio de la plata en el futuro? Estas son las preguntas que vamos a responder en este vídeo, así que si te interesan, quédate a verlo. Pues vamos a empezar con el gráfico diario del oro y como podemos ver, la bajada de ayer ha sido bastante, bastante fuerte. Aunque respeta siempre la línea de tendencia que ha ido manteniendo desde marzo, desde el principio de la pandemia. Pues bueno, ¿a qué se debe esta bajada tan brusca, tan fuerte y, como vemos, con bastante volumen? Esta noticia que ha pasado lo mismo en el oro y en la plata, pero bueno, la plata la veremos más adelante, esta bajada se debe a la noticia de que Rusia ha encontrado la vacuna, la cura para el coronavirus y eso ha hecho que la gente, los especuladores que habían invertido o habían metido su dinero en activos refugio o valores refugio como es el oro y la plata, saquen su dinero de estos activos refugio y metan su dinero en activos de mayor riesgo y a su vez con mayor rentabilidad porque ven que las perspectivas de futuro de la economía van a ir a mejor y con lo cual no les interesa ya mantener su dinero en estos activos refugio. Ese es el principal motivo por el que el precio ha bajado. Ahora bien, hay que esperar porque la comunidad europea no se cree mucho esto de que Putin y Rusia hayan encontrado la vacuna. Así que puede ser que haya intentado meternos una bola y el precio pueda rebotar y subir hacia arriba en caso de que la vacuna no sea efectiva o que sea todo mentira. Eso habrá que verlo en las próximas semanas. ¿Este es el fin de la tendencia? Pues de momento, como vemos aquí, no es el fin de la tendencia alcista. Ha respetado la línea de tendencia. Pero si bajamos a un gráfico menor, un gráfico de 4 horas, vemos que en el caso del oro, aquí ponemos esta línea de tendencia de la última subida, ha formado un 1-2-3. Una forma de 1-2-3 que ha sido rota la línea de tendencia y el antiguo soporte también. Con lo cual, esto da una señal de venta. Hay que ver si el precio ahora rebota hasta estos niveles y vuelve a caer rompiendo esta antigua línea de tendencia y este soporte. En el caso de que rompa este soporte, el precio va a bajar bastante. Para saber a dónde se va a parar el precio o es posible de que el precio se pare, vamos a ir a un gráfico mayor y vamos a utilizar el abanico de Fibonacci que ya sabéis que es muy útil para estos casos. Pues vamos desde el inicio de la tendencia hasta el final de la tendencia y marcamos el abanico de Fibonacci. Bueno, lo ajustamos un poquillo más. Ahí lo ajustamos. Y, oh casualidad, el precio se ha parado en el 23,6% que es justo lo que ha servido de soporte al precio ahora mismo en esta caída. Eso es bueno por un lado porque se ve que se están respetando los niveles y en el caso de que el precio rompa estos niveles la caída puede ser hasta el 38,2% en torno a los 1.700 dólares la onza y después hasta el 50% que son 1.600 dólares. Si ya como muchísimo, muchísimo, muchísimo puede caer al 61,8 que son los 1.500 pero bueno, eso ya es algo más improbable. Vamos a ver el gráfico más grande. El 61,8% corresponde a este suelo del doble techo anterior que ha hecho en el año 2011. Este es una resistencia, un soporte bastante, bastante fuerte. O sea, más bajo de aquí no creo que caiga. Después el 50% es la zona de consolidación esta y anteriormente esa zona no existía, la ha roto bastante, bastantes veces. Eso ha sido en el caso del oro. Ahora vamos a ver el caso de la plata. En el caso de la plata en diario, en gráficos diarios también vemos que ha habido una fuerte, fuerte, fuerte bajada del precio que si no recuerdo mal ayer he visto que estaba por el 15% de caída del precio de la plata. Estaba prácticamente en los 30 dólares 29 y pico y ha bajado hasta los 24, 20 tantos. Vamos a ver 24,3. Ha bajado el precio ayer. Entonces, este es el fin de la tendencia no es el fin de la tendencia la tendencia todavía es alcista aunque esta última tendencia más acelerada la ha roto. Vamos a bajar un poco a gráficos más pequeños. se ha formado aquí un doble techo ha roto la zona de la cabeza ha bajado y está llegando a la parte de abajo de la tendencia de la línea de tendencia anterior. Esto que nos indica o que nos hace ver que pueda seguir cayendo el precio en torno a estos niveles de 20,6 más o menos a esta línea de tendencia y aún así la tendencia de fondo seguiría siendo alcista con lo cual eso no nos debe de preocupar y como hemos hecho en el oro vamos a ver la tendencia con los abanicos de Fibonacci pues bueno el abanico de Fibonacci vemos aquí que la zona del 23,6% está la ha roto bastante bastante fuerte con lo cual esta zona ya nos olvidamos de ella y vemos que la siguiente zona es la del 38,2 que es una zona de consolidación esta es una zona en la que el precio se puede parar y después la zona del 50% la ha roto con facilidad anteriormente con lo cual no creo que se frene aquí y una posible caída ya lo máximo que puede caer yo es lo que yo creo sería a esta zona del 61,8 que es la zona de los 19 dólares más o menos este es el el posible avance la posible evolución del precio de la plata según lo que se puede ver en el gráfico la primera zona sería la de los 22 euros y medio 22,7 esta es una buena zona en la que el precio puede parar si la evolución como vemos sube toca aquí otra vez baja puede llegar hasta esta zona en las próximas semanas todo esto depende como ya os he dicho antes de si la vacuna es efectiva o no es efectiva en el caso de que sea efectiva la tendencia aunque de fondo siga siendo alcista en el corto plazo va a descender y va a ser una buena oportunidad de entrar en o de entrar a comprar vamos prácticamente bastante material a buen precio otro indicador que nos hace que el precio puede darse la vuelta en el corto plazo es el MACD como ya os he dicho respecto al oro en el vídeo que he hecho del oro hace ya unas semanas que os dejaré por aquí arriba para que lo veáis el MACD ha roto la línea media del MACD con respecto a las barritas MACD con lo cual esto nos hace ver que puede ser un cambio de tendencia en el corto plazo bueno teniendo en cuenta que estamos en gráficos de 4 horas el corto plazo aquí puede ser una tendencia bajista que dure un par de semanas hasta que pueda llegar a tocar esta línea de tendencia de fondo que es la tendencia alcista que sigue de fondo si te está gustando el vídeo ya sabes suscríbete deja un like y comenta abajo en los comentarios que es lo que te parece que va a hacer el precio del oro el precio de la plata si quieres que va a subir que va a bajar y bueno nosotros vamos a recapitular un poco con el oro y con la plata que es lo que ha pasado pues lo que ha pasado es que se ha encontrado una vacuna Putin eso es lo que ha dicho Rusia ha encontrado una vacuna que por lo visto puede ser eficaz y eso ha hecho que el precio del oro y de la plata bajen la tendencia se mantiene se ha roto pues la tendencia a corto plazo en el caso del oro todavía es alcista hay que ver lo que pasa en las próximas semanas si rompe esta línea de tendencia alcista pero bueno aún así la línea de tendencia de fondo en el oro aún así la vamos a ver la línea de tendencia en el oro sigue siendo alcista tendría que romper esta de aquí para que la tendencia cambie con lo cual en el oro todavía sigue siendo alcista podemos esperar un retroceso si se rompe esta línea a los 1700 incluso 1600 dólares y en el caso de la plata la línea de tendencia a corto plazo se ha roto con lo cual podemos esperar una bajada del precio de la plata en torno a los 22 o incluso 19 dólares la onza aún así la línea de tendencia de fondo se mantendría pues bueno este es el análisis ya sabéis que esta es mi opinión vosotros sacar vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao